Para nosotros como Cuerpo de Gente Metropolitano, pues indudablemente inicia la cuarema, un proceso de conversión y exhortamos a nuestro personal a que también hagamos nuestra propia meditación. Por ello es que por lo general todos los miércoles de ceniza programamos Eucaristías. Por ser una institución de servicio acuérdese de que la parte espiritual es determinante. El ser humano debe contar con la parte espiritual porque es la que le llena de fortaleza, de voluntad para continuar, seguir adelante. Porque de lo contrario pues actuamos muchas veces de una manera imprudente. Para mí es una fecha muy importante porque se apertura la cuarema, tiempo de arrepentimiento y de conversión para que muchos nos acerquemos a nuestro Dios y reconozcamos nuestros pecados. Eso es muy importante encomendarse a Dios en estas instituciones de servicio debido a que uno anda expuesto a cualquier accidente, cualquier problema que se pueda dar con la sociedad. Y uno tiene que estar tomado de la mano de Dios porque como vuelvo y les repito, Él es todo, Él es la vida, el camino y la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!